hola soy tu amigo jose y bienvenidos al canal viviendo tu mejor vida en méxico donde te ayudamos a planear tu regreso a méxico para vivir mejor hoy vamos a hablar de un tema crucial porque eeuu se está en declive mientras méxico sigue avanzando además veremos porque ahora es el momento perfecto para pensar en regresar a casa y construir un futuro más prometedor razón número una el clima político anti inmigración el clima político en eeuu se ha vuelto cada vez más hostil hacia los inmigrantes y en particular hacia los mexicanos en 2023 un informe del peer research center destacó que las tensiones hacia los inmigrantes han aumentado y más de un 58 por ciento de los votantes republicanos apoyan políticas más estrictas en la frontera y además con el triunfo de trump y el partido republicano ya es seguro que las pólizas anti inmigrantes van a continuar trump ya prometió deportar a 20 millones de inmigrantes indocumentados en cuanto llegue al poder el presidente electo ha propuesto regresar a medidas como separar familias en la frontera endurecer las deportaciones y limitar beneficios para los inmigrantes estas pólizas no sólo afectan emocionalmente sino que también generan un ambiente de incertidumbre para nuestra comunidad en contraste méxico ofrece una bienvenida cálida para aquellos que quieren regresar aquí puedes recuperar esa tranquilidad y dejas atrás un ambiente lleno de estrés y discriminación razón número 2 nuevos aranceles y tensiones económicas el presidente electo ya declaró su intención de imponer nuevos aranceles del 25 por ciento en productos provenientes de méxico hacia eeuu según el departamento de comercio de eeuu méxico es el principal socio comercial de eeuu con un comercio bilateral que superó los 780 mil millones en 2022 estos aranceles afectarían la economía estadounidenses provocando un aumento en el costo de vida y productos básicos para los inmigrantes esto significa que su dinero rinde menos ya que los costos suben constantemente en méxico el tipo de cambio favorable actualmente de 20 pesos por dólar le permite hacer mucho más con tus ahorros y tus remesas además méxico sigue diversificando sus mercados contratados comerciales lo que fortalece su economía interna razón número 3 progreso económico de méxico méxico está en un momento clave de su desarrollo económico por ejemplo el crecimiento del producto interno bruto fue en el 3.1 por ciento según el banco de méxico superando las expectativas iniciales esto demuestra que el país se está avanzando incluso en un entorno global difícil ciudades como monterrey guadalajara están liderando la modernización atrayendo empresas tecnológicas y ofreciendo oportunidades laborales bien remuneradas en 2024 monterrey se posicionó como una de las cinco ciudades más competitivas de américa latina según el imd si estás pensando en emprender méxico ofrece apoyos gubernamentales menos burocracia y un mercado con mucha demanda para productos y servicios locales razón número cuatro mejora en los servicios para los ciudadanos una de las grandes preocupaciones de quienes viven en eeuu es el acceso a la salud en méxico hay opciones para todos los bolsillos desde el sistema de salud pública hasta seguros privados accesibles el cuidado médico ha mejorado significativamente según un informe de bloomberg health efficiency index méxico tiene un sistema de salud eficiente considerando su relación costo-beneficio superando a países con sistemas mucho más costosos además el gobierno mexicano ha lanzado programas para apoyar a los ciudadanos como pensiones para adultos mayores becas para estudiantes y apoyos para emprendedores esto crea un ambiente en el que los mexicanos pueden progresar sin el estrés constante de altos costos de vida razón número cinco una mejor calidad de vida en méxico la calidad de vida es incomparable según una encuesta reciente de entre nations más del 85 por ciento de los inmigrantes hacia méxico califican a méxico como un país con excelente calidad de vida gracias a su bajo costo de vida clima agradable y cultura acogedora en eeuu las personas viven atrapadas en un ritmo de vida acelerado con largas horas de trabajo y altos costos en vivienda transporte y salud en cambio en méxico puedes disfrutar de un estilo de vida más relajado con tiempo para la familia comida deliciosa y un sentido de comunidad que no tiene precio además los pequeños lujos como salir a comer disfrutar de un café o viajar son mucho más accesibles en méxico si tienes ahorros en dólares esto puede rendir hasta 50 por ciento más en comparación con lo que gastarías en eeuu datos adicionales para reflexionar en 2023 la tasa de inflación méxico fue del 4.79 por ciento mientras que en eeuu llegó al 6.5 por ciento lo que significa que el poder adquisitivo en méxico se está fortaleciendo la construcción de viviendas en méxico ha crecido un 8 por ciento en el último año según el inegi méxico es el segundo país del mundo con más estadounidenses jubilados lo que demuestra que incluso ellos reconocen el valor de vivir aquí amigos y amigas estas son cinco razones por las que eeuu se está enfrentando serios desafíos mientras que méxico sigue ascendiendo no se trata sólo de un cambio de país sino de recuperar tu tranquilidad tu familia y tus raíces es momento de planear tu regreso a tu país el que te está esperando por los brazos abiertos dale un like suscríbete y comparte este vídeo con alguien que está pensando en regresar a méxico nos vemos pronto